Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando, no es ninguna bola Ya sé lo que me pasa, mi olla descontrola Ya sé lo que me pasa, mi olla descontrola Pero Paco, ¿tú también? ¿De fiesta? ¡Hey amigo! ¡Hay que dejar de soltar! ¡Mi olla descontrola! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi olla descontrola! Esta es la olla, la olla que te aboya Apoya, 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 mi olla descontrola ¡Mi olla descontrola! 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 ¿Es verdad que mi olla descontrola? O es que sois vosotros que me rayáis la bola Todos juntos ¡Mi órgano descontrola! ¡Mi órgano descontrola! ¡Mi órgano descontrola! ¡Mi órgano descontrola!